Entonces, ayer el doctor Mussi que nos programó de que cada cinco o seis semanas máximo deben hacernos las pruebas de COVID porque pues andamos mucho expuestos en los accidentes, personas enfermas y todo. Y pues sí, acabamos ayer y hoy, ayer fuimos siete y hoy otros siete a esos exámenes porque también los voluntarios que andan con nosotros los mandamos a su examen, a su prueba para estar checándonos constantemente porque algunas veces uno es asintomático y no sientes nada y puedes andar ahí y pues no debe ser. Entonces, por eso mismo, bien la jurisdicción sanitaria nos hace el favor de checarnos cada cinco o seis semanas y ahorita acabamos de terminar la segunda parte de bomberos que estamos trabajando. ¿Hay bomberos personales? ¿Tiene unidad para traslados de COVID? Tengo una pregunta, ¿me haces? Ojalá toda la gente nos entienda y yo comprendo que al tener un familiar o tener mi papá, mi mamá, los que tienen, y sienten mal y quiere uno que los traslade y que nos habla a bomberos y que decimos que no podemos ir porque ya ahorita tenemos que preguntar primero que nada cuáles son los síntomas que tiene o por qué se quiere trasladar a clínica o hospital. Y si hay uno de los principales pasos en que dice que ya tenga temperatura, tos, mucosa, cansancio, falta de aire o temperatura, no podemos trasladar a ninguna de estas personas. Ojalá nos entiendan y nos comprendan. Sí, lo sentimos demasiado, yo sé que es el dolor.